No te pierdas Secretos de una Reina, te enterarás de todo lo que aún no sabes de mí. Aquí te espero en Acceso Total. A esta hora, Estel, acompañándonos. Bueno, esta mañana se une a nosotros la Miss Universo Jimena Navarrete para contarnos sobre sus secreticos. Veamos qué nos preparó para hoy la Reina Mexicana. Bueno, amigos de Acceso Total, como se los prometí, este es nuestro primer segmento de Secretos de una Reina y aquí estamos. Les voy a empezar a contar un poquito de lo que fue mi infancia, mi niñez y cómo fui viviendo todas mis etapas de la vida. Y bueno, yo nací en Guadalajara, Jalisco, un bello estado de la República Mexicana. Mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Mi hermana es más pequeña, bueno, más pequeña no, ya tiene 19 años. Cuando yo era niña era sonriente, feliz y estudiosa. Lo que más me gustaba hacer cuando era niña, por supuesto, era jugar con mis amigas. Yo tengo un grupo de amigas que, bueno, son mis amigas desde que estoy en primaria. Entonces, siempre hemos sido muy unidas y esa amistad se fue dando, pues, conforme al paso de los años. Todas estudiamos en el mismo colegio, entonces, bueno, desde chiquitas somos muy, muy amigas y, por supuesto, los recuerdos que tengo es de estar con ellas siempre, de estar jugando. Son como hermanas para mí, ¿no? Como tanto arriba México, Jimena Navarrete se corona como Miss Universo 2010. Y bueno, antes de involucrarme en todo este mundo de los concursos y de las mises y todo esto, lo que hacía, bueno, era tener una vida normal como una persona de 20 años. Ahora tengo 22, pero bueno, todo esto empezó hace como dos años. Entonces, pues, iba a la escuela, estaba estudiando nutrición, es algo que me apasiona, me encanta la nutrición. Iba a la escuela, salía con mis amigas, salía con mi novio. Cosas que hace una persona normal, ir al cine, estudiar para los exámenes y, bueno, una vida, pues, bastante normal, ¿no? Estar con mis papás, con mi familia, compartir momentos con mi hermana, con mis primos, con mis tíos. Pero, bueno, lamentablemente ahorita, pues, no se ha podido porque estoy viviendo algo también que es increíble, que es viajar por el mundo, que es conocer a diferentes personas, trabajar con diferentes organizaciones. Y bueno, pues, son realmente unas por otras. Ha valido mucho la pena, pero por supuesto que extraño, pues, mi vida como era antes, ¿no? Normal, digamos. Y bueno, ya les he contado, pues, un poquito de lo que fue mi infancia, de lo que ha sido mi vida antes de ser Miss Universo. Y bueno, no se pueden perder, por supuesto, el próximo segmento porque tendremos muchas más sorpresas y muchos más datos que ustedes todavía no saben. Aquí estamos. A Emena Navarrete, nuestro cariño. Gracias.